El vuelvepiedras común o vuelvepiedras rojizo, Arenaria interpress, es una especie de ave caradriforme de la familia Scolopacidae. Mide de 21 a 25 centímetros de largo, pesa unos 110 gramos y tiene una envergadura de 43 a 49 centímetros. Tiene el cuerpo compacto con sus patas, cuello y pico cortos. Sus patas tienen una coloración rufo intensa, aunque esta coloración varía con las estaciones. Durante el invierno su cabeza es café claro, su zona dorsal es marrón oscuro, gris y negro y la ventral es blanca con la garganta y pecho negro. En su época reproductiva los machos tienen la cabeza y cuello cubiertos con un llamativo diseño blanco y negro con la zona dorsal rufa rojiza. Tiene un área de distribución que, según la estación, vale unos 10 millones de kilómetros cuadrados, cubriendo parte de África, América, Asia, Europa y Oceanía. La especie es completamente migratoria. De hábitos solitarios se asocia en grupos pequeños que pueden incluir individuos de otras especies, aunque son gregarios al migrar y alimentarse juntándose en grupos de hasta 100 individuos. Construyen nidos solitarios cerca de la costa, aunque cuando las condiciones ambientales le son propicias pueden anidar en grupos. Esconden su nido entre la vegetación, ocupándolo por varios años. La hembra pone cuatro huevos de color verdoso con manchas parduzcas, que son empollados por ambos progenitores. Los huevos se eclosionan luego de unos 23 días. Durante el invierno migra hacia el sur, llegando hasta Oceanía, las Islas Británicas, incluso el sur de África y Tierra del Fuego. Vive en roqueríos costeros. Da vueltas a las piedras, tablas y otros obstáculos que encuentra, mientras busca invertebrados de los que se alimenta. De hecho, es por esto que le valió su nombre común. También se alimenta de carroña y pescado en descomposición. Por ejemplo, a principios de abril se le puede encontrar en las zonas de los humedales de Villa, los pantanos de Villa y otros humedales costeros. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya sabías sobre esta ave común que vive en Lima? Así como este, hay muchos animales de diversos tipos A los que nunca les hemos prestado atención Hablamos de conservar el ambiente Pero no sabemos nada de lo que queremos conservar ¿Y cómo amar algo que no conocemos? Te invito a aprender con nosotros Y cuando se pueda, acompáñanos en nuestras salidas Que más que turísticas, son salidas de campo Son salidas de aprendizaje y comunión con la naturaleza Para así poder cuidar el planeta de todo corazón Esperamos que este video te haya podido ilustrar algo Sobre la maravillosa creación del Señor Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Y en nuestro canal de YouTube En nuestra página web Soy Daniel López Mazotti El Bugo Mayor Presidente del Club de Exploradores Y me despido diciendo como siempre Bien preparados